hola amigas y amigos hoy vamos a realizar un arreglo floral para lo que vamos a necesitar una bandeja esta es de madera pequeña oasis ya embebido en agua y un paquete de flores en este caso rojas un cúter o una cuchilla algo para cortar los tallos bueno también una junta plástica le colocamos la junta plástica y ahí vamos a a poner el oasis es hecho a la medida por tanto el ancho nos da el largo no importa entonces la idea es hacer un arreglo así redondeadito y no alto ya hemos hecho en forma escalada hecho en forma que también he hecho en forma de gota bueno en otras formas pero así redondo redondo lo he hecho entonces ahora vamos a hacer así y procedemos a cortar las las tallas para más o menos ver cómo va a ir esto está muy largo ya me doy cuenta entonces vamos a cortar todas las flores de este de este tamaño vamos a cortar un palmo casi sí por qué y vamos a poner en cruz qué significa una y otra cada otra calle otra acá y otra en el medio entonces luego ya sólo rellenamos entonces voy a recortar las flores todas voy a recortar así así entonces voy a sacar eso no se hace pero hoy voy a sacar para que todas sean del mismo tamaño listo así vamos a cortar todas y continuamos con el arreglo bueno a las las flores siempre vienen con pétalos así un poco aplastados dañaditos entonces hay que sacarlos para que quede el botón bonito bueno bueno si les saco muchos pétalos va a quedar medio raro pero bueno ya tenemos que ver que todas quedan preciosas y bueno ya entonces en el centro vamos a escoger una una yo pedí flores frescas y me han dado un poco guardaditos bueno vamos a empezar colocando en el centro este va a ser el frente entonces vamos a colocar en el centro ok creo que ahí está bien ahora a los lados me da ganas de poner hojitas bueno las hojas es fácil porque wow este voy a ver creo que me toca poner primero las hojitas porque aquí como una especie de relleno para tapar el voy a hacer eso primero vamos a voy a pinchar así hojitas al ruedo es fácil solo así nomas hay que pinchar y ya al ruedo regreso terminado de colocar el joleaje al ruedo procedemos ya a colocar las flores bueno entonces en cruz vamos a tocar arras vamos a poner así en cruz arras le mandas nomas ahí arras esta esta preciosa esta es más preciosa en la parte más visible esta vamos a meter acá arras ahí otra arras por acá en el centro ahí y la otra arras por acá muy grande está toca rebanarle un poquito entonces ahí colocamos arras arras muy grande está listo ya una vez que está en cruz rellenamos procedemos a rellenar con seguridad sin titubear jajaja 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 ya vayan viendo cómo queda ya una base esperemos que me alcancen las flores ya, ahí está redondo ya me gusta a mi como que está quedando listo entonces ahora vamos ya a la segunda fila entonces esta hay que poner más al fondo ahí está, ahí entonces vamos, una vez que ya está así ahora vamos a poner en estas partes ok, media uy, está muy largo media paradita esta está bien ok así wow, esta está media planda vamos a poner aquí, en este espacio acá aquí toca ahí así es como vamos avanzando con el trabajo está muy grande, muy grueso vamos a poner más un lado, así bueno, ahí está ok, tenemos que terminar esto pero que se vuelve a trablar esta, 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 esta si ven, aquí en el espacio me toca la última de la fila y esperemos que me alcance porque si no me toca mañana y a comprar es que estos estos arreglos redondos cargan bastante más que todo porque no se le pone otro rayero ya listo está muy, muy equivocación listo listo listo, listo entonces ahora no vamos a poner aquí vamos a poner en estos espacios así ok y esta creo que es la última fila me da ganas de poner relleno en estas partes no sé cómo me va a quedar pero es que quiero que se me por lo menos quiero que se me tape el el oasis última creo que última fila ya vamos a ver vamos a poner al contorno ya de la de la flor central vamos a poner al contorno igual en estos espacios quiero poner apretadito aquí así 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 wow está muy grande bueno vamos a poner el botón se puede romper entonces ya ahora sí vamos a poner en en ciertos espacios ya no en todos cuántas horas me quedan oh solo eso oh oh tengo que agarrar la base y colocarla wow está jorda aquí está no aquí va una flor más grande wow pero wow pero wow bueno luego ya se van a abrir y va a quedar ya está terminado hemos terminado ya de hacer el arreglo y por donde se lo mire está redondito precioso a mí me ha encantado nunca he hecho solo tenía en mente que entraba bastantes flores supongo que son 24 botones botones bueno espero que hayan disfrutado tanto como yo o más solo falta poner ya un un globo de corazón según la vocación no yo voy a ponerle un globo de corazón con una tarjetita un lacito y listo así nomás ya está precioso entonces nos vemos con otras creatividades muchas gracias